¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos despertamos como eso de las 3 y media más o menos Porque el día le volvió a dar calentura Anoche decidí no darle ya la medicina para la calentura Porque ya no le había dado en todo el día Dije a lo mejor ya no le va a dar Y pues no Estoy al pendiente porque la niña está dormida en la cama Y pues no se la di Y resulta que le dio calentura como a las 3 de la mañana Ella solita se despertó Estaba volteándose de un lado hacia otro Y hasta que ya la toqué bien Y pues estaba bien calientita Tenía como 100, más o menos 101 de calentura Pero rápido le hizo medicina Empezó a sudar Y se le bajó la calentura Y ya se pudo dormir Pero sí tardó mucho Y ahora se sentía así como Como que ella misma se sentía mal Y pues nos desvelamos con ella Nos desvelamos y por eso nos despertamos súper tarde Ya no sé si la voy a llevar a un pediatra O qué onda Pero ojalá que hoy Es que la niña anda bien todo el día Es en la noche cuando de repente le llega la calentura Pero en el día Pareciera que no tiene nada Pero Ay no Ahorita pues queríamos alcanzar Ay ya se van a meter a la alberca Wow Queríamos alcanzar el desayuno buffet Pero no lo vamos a alcanzar Porque se acaba a las 10 y media Así que Pero mañana Mañana Sí lo vamos a alcanzar Ay güey ¿Qué es eso? Ay Ay Menos días Ay 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 Buenos días ¿Cómo amaneció mi muñeca? Ay Ay Buenos días Buenos días ¿Cómo amaneció? Niña Buenos días Buenos días ¿Cómo amaneció? Lía ¿Cómo amaneciste muñeca de la mamá? Te amo mucho Buenos días Miren Tienes un mojito aquí Cuau Bútila Tienes un mojito ¿Cómo romite mamá? Ya no traes calentura No Miren donde sudo tanto anoche Puedes ver como se le hizo el pelo Vamos a peinarte Sí Vamos a cambiarte Ay No me dejas ver el pelo mamá No me dejas ver el pelo mamá Vente mi muñeca pechota Vente mi muñeca pechota Vente Estamos Dile Buenos días Vamos a ver si Ah El cabello Ah Buenos días Diles a todos ¿Cómo amanecieron? Me voy a ir a cambiar a esta niña Puedes Yo ya ando lista Bueno no me he echado crema en los pies Y crema en la cara Y así Y Nada Ahorita les Les cuento cómo vamos ¿Sale mi amor? ¿Sí? ¿Sí? Ay que mosa Trae un mocononón Hay que sacárselo Ahora sí plebes Ya estamos Listos Bueno Let's go Que ya estamos Ready Ok ya salimos de desayunar Ya venimos aquí con la esmeralda Y con el Toxic Que ellos se alcanzaron el desayuno buffet Nosotros valimos roña con el desayuno buffet Porque nos levantamos bien tarde Y ya agarramos casi casi las sobras Pero estaba bueno el desayuno Venimos a ver porque aquí están haciendo stretching Estran haciendo ejercicio Déjenme les muestro Espérenme Miren por si comieron mucho Ustedes se llenan a la alberca Hacen su ejercicio Y ya ¿Qué culpa tienen de haber comido algo? Nada Porque ya lo bajaron Y acá está la otra Hi ¿Cómo está muñeca? ¿Cómo está? Se quiere bajar plebes Se quiere bajar esta muñeca Ya la vamos a bajar ahorita ¿Verdad mi birra santa? ¿Sí? ¿Te vamos a bajar? A ella le encanta andar grabando plebes Le encanta Y vamos a ir a comprarle un poco de fruta ya a la tienda Pero yo creo que más al ratito mejor Córtame la oreja Ay ni mucho gusto Mi muñeca Ah, les voy a enseñar ¿Quieres salir? ¿Sí? Ah, les voy a enseñar que una muchacha ¿Tú también me conoces? Sí Ah, bueno pues también Muchas gracias Aquí están las seguidoras ¿Cómo te llamas? Esmeralda Ay, mira Esmeralda como mi hermana Sí ¿Y tú? Perla Perla, muchas gracias Ahorita Josh, esto sí soy yo Les digo aquí ando Muchas gracias por venir a saludarme Sí, delitas Gracias Nos vamos a tomar una foto Espérenme Plebes Los plebes se van a tirar Mi ma, el tóxico Y el Oscar se van a tirar De la ¿Vas a ir o qué? A ver si no llora Se van a tirar del tobogán El Oscar no sabe nadar Plebes Estoy Estoy Yo no sé qué hacer Espérate Vamos Ahí están esos toboganes Plebes El Oscar no sabe nadar Y se va a tirar Viste, es que yo no me quiero quedar sin papá De la Lía, Dios guarde ¿Te vas a tirar tú también? Sí, mija A ver si me sale ya el Julián Allá viene el Oscar Se va a tirar el Oscar Ya te tiraste No me esperaste La perra a la verga Mira, el Oscar ha de estar Se va a tirar Ay no, allá está Plebes Ahí viene mi pa Ahí viene mi pa Ay no, mi pa Ay no, qué miedo Máquina Mi pa cayó de patas El Oscar se va a tirar Ay no, no, no Este plebe No tiene vergüenza No tiene temor a Dios No tiene miedo ¿Cómo se atreve a hacer eso? Tiene una hija Tiene una hija que mantener Ay no, hay que cuidar Ahí está No se anima Mira Se pone y se pone atrás de todo Si no se tira Mi pa, mi pa Ahí está mi pa Mi plebes Ay no No quiere No quiere Como si está bien alto No sabe Los puros dientes Le miran donde se está riendo Es que no sabe nada El plebes Cómo se le ocurre subirse de arriba Está bien crazy Un hombre Va a esperar a la gramón Y se va a tirar Ay no, no, no No plebes Ay está bien loco Dios mío Tanto allá viene Una, dos Ay no Pobre plebe ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? No, está bueno ¿No te dio miedo? ¿Te dio miedo la roña? Casi más bien otra vez Llegó eso Un toy Es que sí como que lo dejan No, sí, es que está bien fuerte No, no está fuerte Hombre, yo no me subo ni loquita ahorita ¿Qué dices? Las bellas del guamuchis Sí, pues es que ya son las bellas de guamuchis Esas No, hombre Olvídate Tengo que cuidarla el día yo Tuve las patas, le dice Ay no plebes Estoy muy orgullosa de mi bebé No sé cómo se animó Está superando todos sus miedos Eso mira Yo sé que se le hicieron chiquitos así Se le frunció Y apagar ropa más miedo que los querida Y ahí van otra vez Ahí van otra vez para arriba No le da miedo Ya fue el vértigo Hombre Es que cuando caes Pues cuando caes Está No, no, qué miedo Tú tírate Tú tírate Tírate tú Ay plebes Yo voy a ir por una bebida Porque tengo que pasar este miedo Que a mí me dio de mi bebé Que se tiró por allá Necesito ir una margarita O algo voy a ir por allá Ahorita vengo No me dejaron entrar Se dieron cuenta No me dejaron entrar Bye Salud Mi madre dice que salud También tapada con la cobija Sí, ayer sabía muy malo Muy, muy malo Pero ahora sabe rico Ya, ya, ya está bien Nomás nos hace falta Unas sabrititas A ver si ahorita van No, nos hace falta Unas sabritas A ver si vamos ahorita Ira, ira No, para eso Sí están muy listos Dale Y la esperancita Aquí limpiando Dice que no Hello Buenos días Este es el día Número qué Lunes, martes Número tres Sí, un día siguiente Ustedes seguramente Van a estar viendo Todo esto junto Porque ayer casi No les grabé Porque hicimos lo mismo A ver ahora Qué hacemos de diferente Queremos ir a rentar Unos carros A ver si lo hacemos Unas motos No sé A ver qué hacemos Al ratito, Cleves Mañana es cumpleaños De la Dexy Entonces quiero investigar Dónde le puedo comprar Un pastel Dónde le puedo comprar algo Pues quiero ir a la plaza También a ver Si le agarro un detallito A ver, a ver qué hacemos Les voy a mostrar Cómo amaneció Mazatlán El día de hoy La verdad que se mira Muy lindo Muy bonito Un día muy agradable Mira, mira, mira Súper bien Nosotros nos dormimos Bien tempranito Ayer la Lía Aquí anda Lía Saluda mi amor Saluda Buenos días Ya, ella ya Se despertó Nos dormimos muy temprano Ayer Porque la niña Pues andaba cansadita Y todo eso Y mira, súper bien Porque el día de hoy Nos pudimos levantar Bien temprano Y todo Y ahorita vamos a alcanzar El desayuno buffet Que ayer no lo alcanzamos Y por eso también Nos queríamos levantar temprano Y les digo Amanecimos muy bien Aunque les voy a decir algo Como que ayer Yo quería con mis hermanas Ir ahí abajo Andar así como que de soltera Pero no Todo cambia Con hijos Todo, 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 todo Todo cambia Por eso le digo a mi hermana A la que esté embarazada Por favor disfruta Porque se te va a acabar eso Por un tiempo No toda la vida Pero sí por un tiempo Entonces vámonos Vámonos Lía ¿Ya estás lista? Ahorita mi papi Se va a ir a desayunar con nosotros Y mami se va a quedar Un rato más dormida La Daisy Creo que todavía Se anda cambiando Que ya casi está lista Y la panzona Apenas se va despertando ¿Ustedes creen? Vámonos Lía Let's go Ella dice bye 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 Vámonos pues Vente Vente conmigo Lía amaneció muy bien El día de hoy Ya no le dio calentura Ni nada De todas maneras Ahorita vamos a ir a la farmacia Porque Ah No sé Mira Porque ya se me acabó Su medicina Para la calentura Es que es bien chiquitito Les me alcanza Yo creo que para un día y medio Nada más Le digo Oscar Sabes que vamos a comprarle Su medicina Para seguírsela dando Porque eso me indicó La pediatra Y de este Y de ahí Pues yo creo que Si vamos a ir Como les digo Allá a la plaza A ver A ver ¿Qué hacemos? Yo ya ando lista Déjenme les enseño Mi outfit Ahí está Ese es mi outfit Que ya hice Mi coraje del día Porque yo compré calzones De esos que no se notan Mira Traigo a bien abajo El calzón Compré esos calzones Que no se notan Pero resulta que Cuando me los puse No me quedaron Me quedaron bien apretados Entonces me puse otros Que yo ya traía Pero estos si se requeten Notan Pero no me importa Así me las puse Se me ve Todas las celulitis Que tengo Pero me vale Tres quesos Así me lo voy a poner Porque la celulitis No se me va a quitar ahorita Hasta que me operé Es más Ni operándome Yo creo Se me va a quitar Así que Ni modo de no ponerme La ropa Ahí está Me puse este collarcito Este es de rosa magenta Plebes Me encanta Está bien bonito Dice Yoshi Y así Todo esto lo compré En CNA El pantalón Este también La blusita en CNA Y las sandalitas Son de Shein Plebes Primera vez que casi No ando de Shein Casi siempre ando completa Pero no Y estos lentes Me los compré En la Coppel Así es como voy Ahora si me puse Poquito maquillaje Nada más Pero no me había puesto nada Pero mira No creo que ande tan maquillada Me puse nada más Unas gotitas Y así El asunto El Oscar Allá anda Muy de chor Ya la van a subir A su auto A su carruaje Lía ya estás lista Ready Y ahí se va Antes no decía Pleas Ahora ella saluda a todos A todos les dice Bye A todos les dice Hola Bueno déjenme ir Por mi papi Que se está quedando aquí En el cuarto de al lado Y vamos a desayunar Ya estamos aquí Plebes Miren este es el desayuno De la Lía Le agarré un omelette Con un pancake Un poquita papaya Y queso que le encanta Este es el mío Que por supuesto No me lo acabo todo Agarré un poco chorizo O con jamón Fijolitos ¿Cómo se llaman esos? Chilaquiles Y la Cami Ella agarró Un omelette Con jamón Unos pancakes Y unos tomatitos ¿Te gusta tu desayuno? Wow Es super healthy ¿Y mi niña? Ay mi niña Que tan hermosa No, dile Estoy comiendo Toma quesito Le encanta Plebes el queso Ahora Lía Ok, andamos aquí En la plaza Una de las tantas plazas Que hay aquí en Mazatlán Creo que se llama Galerías Vinimos a comprarle Un regalito A la Deys A buscarle algo La verdad Es que está Súper Sola Acaban de abrir Casi no hay nadie Así que bastante bien Porque andamos a gusto Comprando Y todo eso Nada más que ya me dio Hombre No les había grabado nada Porque el Oscar Dice No, que no puedes grabar Que no sé qué Que te van a decir algo Pues si me dicen Nada más apago la cámara Y ya ¿Qué puede pasar? Pero ya Ya le compré A la Deys y yo Y ando viendo Qué más hay aquí En este En este lugar Yo pensé Que íbamos a ir A otra plaza Que se llama La Gran Plaza Es mucho más grande Oíganse Mira Bien oscuro Ahí está Mira Aquí sí Hay otra plaza Que se llama La Gran Plaza Y hay muchísimas Tiendas Salud Y todo eso Mira La banda del recodo ¿De qué? ¿De qué? Yo no sé Ahí les digo Pensé que íbamos a ir A esa plaza Pero no Nos trajo para acá El Como venimos de ¿Cómo se dice? Venimos en otro carro Pues no venimos En el carro de nosotros Y le dijimos Vamos a la plaza Venimos al carro De la Esmeralda Y nos trajo aquí Y le dice Me hacía rara Y rara Y rara Y pues no Es que no No es esta A la que yo pensé Que íbamos a ir Esta se llama Galerías Yo pensé que íbamos a ir A una que se llama La Gran Plaza Es mucho más grande Hay más tiendas Más de todo No sé si vayamos a ir Mañana es el cumpleaños día De la Daisy Voy a ver Si la reservamos En algún lugar En algún restaurante Porque no quiero comer En el restaurante Del hotel Ella también dijo Que quiere comer En un restaurante Allá afuera Así que A ver qué tal La Lía ya se durmió Un rato No durmió bien Su siesta Porque ella duerme Una hora Pero Ya mínimo Mínimo ya durmió Como una media horita Para que ande a gusto Tranquila A ver si ahorita En el carro Se vuelve a dormir Mira que venden yogur Yo he estado en Yune Pero ya tengo hambre otra vez Es que se me baja Bien rápido el desayuno Porque como bien poquitillo Ya me encalmé Necesito condición Ya necesito que empecé Mira aquí hay una Renata Cosmetics Tanto que he escuchado Esta tienda Renata Muchísimo Por Mónica Yaka Mónica Yaka La menciona muchísimo Ay ¿Qué es esto? M I N A No sé Todas estas tiendas Son todo moda Son nuevas para mí Las tengo que conocer Pero las voy conociendo Poco a poco Ustedes díganme ¿Qué me recomiendan? Que visite de aquí De Mazatlán Esta tienda me gustó mucho Miren Estudio F Hay ropa bien bonita Ya entré Muy muy linda Pero se me hace que está bien cara No sé Ahorita vemos Ahorita les digo ¿Qué tal? Si me gustó Si no me gustó Si está cara Si no está cara Por mientras yo creo que voy a buscar Algo así como un jugo Porque de verdad Tengo mucha sed Y tengo hambre Y necesito condición ¿Qué es esto? Yo como buena mexicana O sea En este hotel tenemos Todo incluido ¿No? Podemos ir a comer Allá abajo y todo Pero la neta Ya estoy harta de la comida Estoy harta Y me fui Me compré un pan Un pan bimbo Para hacerme un sándwich Para tenerlo aquí Porque también anoche Me dio hambre Fíjense Me dio hambre Y yo ya había cenado Es que fuimos a cenar temprano Y ya como eso a las 10 Ya sentía yo Pero me compré Mi mayonesa Me compré Mi quesito Me compré Eso sí Bajo en calorías Cuídate Jamón de pavo Y le voy a echar Doritos Para las que no saben O para los que no saben Y nunca lo han probado Háganse un sándwich Les voy a enseñar Tutorial Le vamos a echar mayonesa Pero que sea macormic Porque la macormic Es la más buena Y no pienso discutirlo con nadie La mayonesa más buena Que existe en el mundo Le van a poner Muy bien Nada exagerado Han de estar diciendo Según tú con jamón Cuídate y mira Pero No me importa No me importa No me importa No me importa Y le voy a poner un quesito De estos Tenemos un refrigeradorcito Aquí en el cuarto Así que a gusto Ya con esto Aguanto De aquí a que nos vayamos El viernes Le voy a poner Otro jamón Ni siquiera lo están mirando ¿Verdad? Déjenme Les hago así Ahí está Ahí está Y este es el Este es el toque final Unos doritos Si ustedes nunca han probado El sándwich con doritos No saben de lo que Se están perdiendo Yo no lo había comido Desde hace muchísimo tiempo Vamos a meter aquí Al refri esto Ay Lía Te va a dar en la cabeza Hazte para allá Hazte a un lado Vamos a meter el jamón También aquí al refri Y lo vamos a cerrar así Nomás no compré chiles Chiles en raja Pero ay no Porque traigo mucha grura Lo voy a agarrar así Me está desconchifando Tenía muchísimo tiempo Que no me comía Yo creo Que más de un año Dos años No sé Que no me comía un sándwich De esto Casi nunca compro pan Y mucho menos blanco ¿Qué están haciendo? Ay piña Ay ya nomás tomaste Un traguito Pero yo le dije No quiero tomar Porque si no me hace daño Me voy a agarrar Entonces Ya le agarré No te hace daño No te hace daño De poquito a poquito Leves Ya volvimos Ay déjenme apago esto Ya teníamos la musiquita La niña, no mi amor, esto no Aquí anda, ya anda Bien cansada, plebe, salía Ay no, no saben, ahorita me pedí una cagada Salí con mi papi, mi papi se está quedando Mi mami aquí al cuarto, mira Mira, ok, te lo voy a poder Poner, ahí está No les digo, me pedí una cagada porque Salí a buscar que me prestara jalea A mi papi, y le digo al Oscar Ay, o sea, no duré ni un segundo En ir a agarrar la jalea y devolverme Y plebes, duremos como 10 minutos Tocándole al Oscar, casi le tumbamos la puerta Le habló, iba por teléfono, y papi gritándole Y yo gritándole, y como se anda sintiendo mal Nosotros decimos que, qué pedo, qué está pasando O sea, qué le sucedió, yo en mi cabeza Y haciéndome mis pinches marañas de No manches, a lo mejor se desmayó, qué sé yo, ¿no? O está ahí en el baño y le vale Madre y no me contesta Ni nada, plebes, allá al final Le digo, papá, a ver, fíjese por el balcón A ver si no está aquí afuera, porque si Están cerradas las puertas, está cerrada esta De aquí, y está cerrada la de mi papá, pues Nunca nos va a escuchar los gritos Y mi papá se sube por acá y le dice Oscar, la Yoshi tiene 3 años gritándote allá Ay, no, el señor estaba a gusto Y relajado, mira, aquí es como estaba la banda Tocando aquí abajo, él a gusto estaba escuchando La banda, y nosotros allá muriéndonos Tumándole la puerta Y él, aquí, muy sin novedad Valiéndole roña a todo Ay, yo pensé que te habías llevado la tarjeta Manches, miren, estaba ahí así Con una línea de paciencia, una línea de paciencia Nada más, y ahorita lo que vamos a hacer va a ser Vamos a ir a, fíjense que vamos a ir a cenar, plebes Pero yo quiero unos tacos o algo así Ya les dije a las plebes Ey, qué onda, vamos a unos tacos, otra cosa Porque ya está abierto el buffet de aquí de abajo Pero ya no tengo ganas Ya estoy cansada de la misma comida Quiero otra comidita Y aunque vaya todo incluido Y todo lo que ustedes quieran Si usted, qué mi amor ¿Qué sucede? La lia ya tiene sueño Está cansada, se metió a la alberca Pues si ustedes quieren venir aquí al río Y así con todo incluido y todo, ¿verdad? Porque pues su ticket lo vale Digo, lo pagan Y ustedes piensan que sí van a Tres días a lo mejor y sí Pero nosotros venimos por cuatro noches Cinco días Tres días como que sí los aguanto Pero ya cuatro días O sea, hoy es el tercero Y ya no lo aguanté O sea, entonces más bien Dos días y medio sí lo aguanto Yo soy muy piqui con la comida O sea, me enfado muy rápido De lo mismo Y ahí en los restaurantes Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Imagínense, desayuno, comida y cena Lo mismo, lo mismo, lo mismo Y así te llega a enfadar Si a ustedes no les importa Y sí pueden aguantar Entonces, ten mi amor Aquí te lo voy a poner entonces Dame la mano Mira, mira, mira Ya anda cansada Pues vente, vente, pues vente Arriba, 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 arriba Pero les digo Si ustedes aguantan Pues está perfecto Si son como yo No creo que vayan a aguantar mucho No me voy a pintar, oigan No me voy a echar nada Mira, nada más Siento que me ando mormando Los caras andan ahí en mormado Ay, así es la vida Pero bueno Voy a ir a ver si ya están las plebes listas Para irnos ya Para ir a cenar Y regresarnos Porque les digo que la niña ya se anda durmiendo Plebes, al final vinimos a un sushi Que nos recomendaron muchísimo Se llama Yokiro O Yokuro Ay, qué feo que quiero Yokiro sushi Así se llama, supuestamente está riquísimo Por ahorita ya probamos un appetizer Y también probamos una salsita Que está aquí enfrente Y está bien buena la verdad Muy delicioso Entonces me comemos Y les cuento si se los recomiendo o no Ay, pero eso no llevan como una mielcita rico así Mira Qué es eso Camerones roca A lo mejor ya la traen A ver ¿Qué tal? Está bien bueno ¿Están ricos? A ver Deme un pedacito a mí Yo casi no como A ver Está bueno Pero yo casi no como camarón Y lo como con miedo Hoy es el siguiente día Dile hola Se me hace que ayer ya no nos despedimos Porque ya llegamos bien cansados Bien tarde Y directo a dormir Pero hoy ya es el cumpleaños de mi hermana Allá anda Happy birthday Y aquí andamos Aquí ya por fin bajamos Aquí a la playa No habíamos venido Y aquí anda la Lía Con su coco Aquí anda la Cami también Ya miren Nos rentamos unas Agarramos estas Estas Sombrillas Ir a la Lía Ir a la Lía Que mi amor Sí Allá anda con su soda Nos rentamos unas sombrillas Y nos trajimos unos camazos Y aquí estamos a la orilla de la playa Yo creo que al rato Vamos a ir a cenar A ver qué La de ahí sí hizo reservación para un lugar Yo hice reservación para otra No sé a dónde vamos ahí Pero creo que vamos a ir a cenar A algún lado La Lía anda al 100 Ir a la Ir a la Ir a la No, 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 no Déjenme les enseño Ahí está el mar Está bien cerquita Yo creo que la cámara se mira súper lejos Pero no En realidad nos queda bien, bien, bien cerquita Podríamos irnos hasta allá también Pero no, miren Aquí estamos en el área que es del hotel Me imagino porque está esta línea que nos divide El clima está bien a gusto No está caliente Al contrario, hace rato tenía yo un chorro de frío Por eso que yo soy bien friolenta Vente señora Mira esta señora Se quiere ir a dónde A ver, dime a dónde te quieres ir Ay plebes Déjenme aquí con la Lía Porque me está remolineando todo Ay plebes Aquí ando queriéndome cambiar Ya sé Oscar se metió a bañar La Lía ahí anda ¿Verdad mi amor? Santa cachucha de la Lía La Lía está viendo un poquito Su programa ese que le gusta Ay plebes Vieran que lo único que quiero es acostarme Se los prometo Van a decir Yo no quiero que digan Que que quejumbrosa Ni nada Pero esta pinche gripa vino Y me siento así como Con ganas de acostarme Nada más Y es que estuvimos todo el día Bueno, toda de la mediodía Hasta ahorita Un poquitito Allá enfrente Estábamos debajo de las ¿Qué pasa? Ay, un comercial YouTube Porque tienes comerciales Para las niñas Ahí está Y les digo No sé Me siento así como Con ganas de nada más Acostarme Me siento cansada Más bien yo creo que ya Me siento cansada Para que quieran o no O sea, como que Andar de vacaciones Y descansas Pero a la vez Cuando tienes niños El show es distinto Ay no De que salga de bañar el Oscar Me voy a meter a bañar yo Y de ahí yo creo Vamos a bañar a la niña Y cambiarla Plebes Ya estamos listos Vamos a ir a comer Con la Daisy Ya nos arreglamos Andamos muy ready Déjenme les enseño Este es mi outfit El día de hoy Es un pantalón Este lo compré en CNA Esta blusita Creo que es de Shein Plebes Creo Ya ni me acuerdo Me encantó mi pantalón Mira Es de esos Primera vez que me compro Unos mom jeans Creo que se llaman Porque luego Como son muy anchotes Como que no me gustan tanto Pero así quedó Y mi maquillaje Pues bien bien natural Casi no me maquillo Plebes No sé si ustedes lo han notado Pero lo único que me pongo Es un poquito De base de maquillaje Corrector obviamente Las cejas Pero bueno Van a decir Como que no te maquillas Si te maquillas No Lo que les quiero decir Es que casi no me hago nada En mis ojos Ni nada Es así como que bien natural Al menos para mí Para mí Yo me siento súper natural Y me gusta mucho Como me miro así Oye Y me dicen Yoshi échate más No Es que yo me siento Súper a gusto Incluso ahorita Siento que traigo Mucho maquillaje Porque como estamos En la playa Está súper húmedo Pero Así es como voy Me encantó Gracias Un guarache Un guarache pequeñito Chiquitito Gracias Gracias ¿Qué estás comiendo, mamá? ¿Eh? ¿Qué estás comiendo, muñeca? Esta es la mañana en que vengo a saludarte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por eso, se combinó, pura cerveza no pasa nada. Pero fue combinación. Estaba fuerte. No sé de qué vino era, pero estaba fuerte. ¿Qué te pasa, bebé? ¿Qué te sucede? Mira, mira, vas a ganar con eso. ¿Eh? Tú vomítale, Oscar, no pasa nada. Tú vomítale. Ay, mi mía. No lo vuelvo a hacer, dile. Uno miándose y el otro vomitándose. Nomás que uno se alcanza a llegar al baño y el otro no. ¡Laire! Yo llegué a hacer pipí, pero ya no aguantó. Dice que nos regresa de moda. No chile que fue, huele. Paga el sol ese. El sol. Oye, Oscar, que mañana no entrega el cuarto a la bonza, dicen. Ya, tu madre. No, ya lo vomita, ya con eso ya quedó. Sí, sí, sí. ¿Ya estás listo? Ay, ántale, pues. Si no vomitas, ya, aquí hay. Ahí van las cuencas. Ay, ay, ay. Recuerda vomitar, ya queda bien.